Si la vida te pone obstáculo, tu resto será superarlo No se muerto nadie por querer intentarlo y se muere con la frente en la venta El éxito me sigue porque yo me fajo todos los días pa' lograrlo Aquí no me cansa ni Lucifer, seguiré demostrándote mi nivel Vamos aquí y aunque intenten no podrán pararnos El trabajo, el estudio goceando y borrado y parando Por más que lo intenten cabrones no podrán callarnos Yo vivo en el barrio y sigo en el barrio hasta volverme millonario Estamos aquí y aunque intenten no podrán pararnos El trabajo, el estudio goceando y borrado y parando Por más que lo intenten cabrones no podrán callarnos Yo sigo en el barrio hasta ser millonario Estamos saliendo de abajo buscando el dinero como el adiós Quema desde pequeño soñando con la tarima llena todavía pienso en tenerla Solo con los míos no duermo fusa y man ando buscando que el trimmer sea la realidad Porque quiero la money sin vender las pacas con los negros moñas que vamos a fumar Queremos todos desde el callejón con tantos sueños que ya no podemos dormir Y yo solo quiero subir con mis cojones no importa si paso el proceso en el stream Porque quiero ser mío y por si lo siguen dudando seremos la próxima cara del país Las barras son como la luz cuando pasa el retrío Buscando el money con los míos desde pequeño con los líos Escribiendo desde la terraza queriendo cumplir los objetivos Vistiéndome fino cortando el lofi valentino Repartiendo el verde con el crío En el cuello hielo mucho frío traigo seriedad no soy un vendío Voy a conseguir mi sueño cumplir quiero estar tranquilo pero el sistema que me obliga a salir Paso noche escribiendo sin dormir esperando el día de mi suerte sé que ya está por venir Cuento la voz, elegí este camino y no es fácil muchos critican mi proceso Pero el día que en estos cordones no llamen que solo estaré pa' los pesos Antes andaba de ruin y me siento un king a toda la mierda le puse fin Pelé con todo por una meta como si fuera un ring Satanás me mandó un swing oídos sordos y todo clean Cosas malas contaban me difamaban estaban jodidos en sí Todos de lambones sé quiénes son reales y quiénes cabrones Todos en busca de fama yo en busca de lana evitando la cana me entiendes mi pana Creyeron que estaba loco eso me hizo más fuerte y ahora me enfoco Seguiré cumpliendo sueño poco a poco el ambiente es el cielo y yo casi lo choco El trabajo al estudio goceando y barro disparando Por más que lo intenten cabrones no podrán callarnos Yo vivo en el barrio y sigo en el barrio hasta volverme millonario Cuanto mayor es el obstáculo eso te hace más fuerte Si la vida se te pone dura mientras más caiga intenta pa' la siguiente Porque rápido pasa el tiempo en esta vida nada está resuelto Mientras más sumas todo está correcto y las malas vibras papi se las lleva el viento Yo no soy de la calle pero me enseñó que en la esquina hay detalles No en todo confíes y lanza no falles con tu doble cara pero aquí no brillas Y nadie me ampara Dios siempre me ampara me mantiene humilde y son poco los panas Que tan es contigo en las buenas en las malas y terminan cayendo todos en mis barras Compré Gucci en mi cartera llevarme una carta fiera y hablen lo que quieran Por dios que lo voy a lograr este tiempo de camino solo Soy como lo voy descubriendo tesoro con mi gente que valen oro estoy pendiente a facturar Como lo hice y como lo hago por contar el secreto del mal Como el que nervy siempre lo aclaro como a una prepao Dime que te crees tú 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 no vas a poder con esta presión Ahora me la vivo en el estudio azul creando y masterizando una canción Y yo y ya y ye y na 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 Y yo y na y ye y na 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 Soy ese que no comprende la gente pero no entender que soy diferente Así pa esto música mi gente pa que relajo prendan el ambiente Así que escuchen ay atente a esa niña que me pase los lentes Sé que ando con flow leyenda como el señor de los cielos y toda su gente Y ya que ando pues activo más la vibra los esquivo si me caigo vuelvo y sigo gracias a dios que estoy vivo Sé que soy muy distinto porque ando en un tristinto tomando un vino tinto como Pablo en el quinto escalón No sean huevones me hago el pendejo pero sé sus intenciones Sé que muchos no apoyan pues no ven las dimensiones de este pueblo cabrón que amará viajar a todas las naciones Si la vida te pone obstáculo tu resto será superarla No se muerto nadie por querer intentarlo y se muere con la frente en alto El éxito me sigue porque yo me fajo todos los días pa' lograrlo Aquí no me alcanza ni Lucifer seguiré demostrándote mi nivel Estamos aquí aunque intenten no podrán pararnos El trabajo, el estudio goceando y borrado y parando Por más que lo intenten cabrones no podrán callarnos Yo sigo en el barrio hasta volverme millonario Estamos aquí aunque intenten no podrán pararnos El trabajo, el estudio goceando y borrado y parando Por más que lo intenten cabrones no podrán callarnos Yo sigo en el barrio hasta ser millonario No, yeah, no, yeah Roland te mete a ti Esta es la casa, casa real Yamael La compañía La Jansi Ate El estudio solo que hay La Jansi Ate La Jansi Ate La Jansi Ate Gracias por ver el video